El régimen de Nicolás Maduro liberó anoche a cinco presos políticos horas después que el gobierno de Estados Unidos anunciara la suspensión parcial de las sanciones petroleras que mantenía en contra de Caracas. Entre los liberados están el diputado opositón Juan Requesens y el periodista Roland Carreño, un cercano colaborador de Juan Guaidó. Hasta que logremos. Estadio de prosperidad, de reconciliación, de paz, de tranquilidad y armonía. Los otros liberados son Marco Garcés, quien había sido detenido junto al ex marín estadounidense Matthew Heath, Eurinel Rincón, una ex secretaria en el Ministerio de Defensa imputada por traición a la patria, y Mariana Barreto, presa por protestar por irregularidades en el suministro de gasolina en el estado Trujillo. El gobierno de Estados Unidos anunció que levantará parcialmente las sanciones que mantenía contra el régimen de Venezuela pocas horas después que representantes de la dictadura de Maduro pactaran con la oposición venezolana a términos para realizar elecciones libres y justas en la segunda mitad de 2024. No obstante, Washington advirtió que estará listo para restablecer las sanciones si en algún momento el régimen venezolano incumple sus compromisos. La expectativa nuestra y el entendimiento es que antes de fin de noviembre se vea la habilitación, la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, y que se comienza a ver la liberación de americanos detenidos injustamente, pero también de venezolanos, y la liberación de cinco prisioneros anoche demuestra que este paso ha tenido éxito, pero se tiene que medir esto paso por paso por paso. ¿Qué pasa en noviembre si no se inhabilitan los principales precandidatos opositores, entre ellos la más importante María Corina Machado? En la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que nosotros vamos a comenzar a desmantelar el alivio que hemos ofrecido. González indicó que este nuevo acercamiento a las relaciones con Caracas está basado en la ruta electoral que fue negociada por venezolanos, por lo que el éxito o el fracaso de la flexibilización va a ser en base a la implementación de ese acuerdo.